Estamos en la Ensenada, Luján, para ver las mejores imágenes de una jornada con dos grandes partidos. Y ya nos metemos en la cancha número uno para ver lo mejor de la final de la Copa Aeropuertos Argentina 2000, donde la Ensenada enfrentó a Telecom y le ganó por 11 a 6. Fue un gran partido que el público presente pudo disfrutar y al término del encuentro hablamos con los campeones. Gracias a la verdad ya la pasamos bárbaro, estuvo lindo el partido. Al principio veníamos bien, pero después nos dormimos un poco como siempre, pero estuvo bueno. Sí, pero igual estuvieron arriba todo el partido, le sacaron varios goles de ventaja desde el primer chaca, ¿no? Sí, fue importante los primeros chacas que sacamos un par de goles de ventaja y después los pudimos mantener durante todo el partido. Pero lo mejor estaba por llegar, allí están Adolfo Cambiazo, Ernesto Gutiérrez, Fernando Pini y Gabriel Batistuta, los jugadores de Boca Polo Team que derrotaron al resto del mundo por 5 a 4. Una tarde única en la Ensenada, en el marco de la Copa Aeropuertos Argentina 2000, a beneficio de la asociación Sueños y Esperanzas. Sí, una cosa de loco, mirá lo que es esto. Jugamos un partido de una final de 6 goles y jugamos un partido de Boca con Bati, con un montón de gente, pero mirá lo que es esto, esto es un éxito. Y bueno, toda la organización realmente ha dado muestras de que, bueno, que tienen los chicos de aeropuertos una súper capacidad para armar estas cosas. Sí, año a año se siguen sumando cada vez más sponsors y más gente, la verdad que la convocatoria fue impresionante. La verdad que tiene, bueno, eso tiene que ver con la profesionalidad, con que están haciendo este trabajo los chicos y eso hace que, bueno, que el resto, viste, venga por añadidura, ¿no? Cuando uno le pone pasión, ganas y calidad a las cosas, el resto viene solo. Excelente día de Polo que dejó, además de a la Ensenada y a Boca en el podio, a la solidaridad en el primer lugar. ¡Gracias!